hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo esta rica receta de estas enchiladas rojas para comenzar voy a estar utilizando muslos de pollo tú lo puedes hacer con pechuga o las partes del pollo que te guste voy a estar poniéndole un poco de sal un ajo nada más y un trocito de cebolla y lo vamos a poner a cocer por otra parte voy a estar utilizando la salsa de esta lata de salsa roja para estas enchiladas y lo voy a estar poniendo en una cazuelita para asegurarme de que hierva y así esté listo para nuestras enchiladas por otra parte voy a poner también un poco de papitas de esta de colores en mi air fryer para acompañarlas ya esto es opcional si tú gustas si no lo puedes omitir una vez que ya esté nuestro pollo listo lo voy a sacar a enfriar para empezar a desmenuzarlo y así tenerlo listo para empezar a preparar nuestras enchiladas una vez que ya terminé con ese paso cheque mis papitas como ven aquí aparecen que estaban listas una vez que estuvieron listas las comencé a poner en una cazuelita para reservarlas ahí y tenerlas listas para nuestro platillo y lucen de esta manera la verdad quedan súper ricas una vez que ya estuvieron mis papitas por otra parte ya estaba casi lista mi salsa empezando a hervir y ahora sí vamos a comenzar a prepararlas ya teniendo mi pollo desmenuzado de esta manera yo ya tenía picado un poco de jitomate ya estaba la lechuga lavada y desinfectada y voy a comenzar a guisar mis tortillas utilicé un poco de aceite y voy a empezar a mojar mis tortillas en la salsa roja y así ponerlas una por una hasta que comencemos a hacer pues todas las que necesitamos que se vea de esta manera una vez que ya hice ese paso y ya tenía mis tortillas todas enchiladas para con la salsita para preparar mis enchiladas empecé a ponerles la cantidad de pollo que tú guste le puedes poner yo le puse más o menos de esta manera las empecé a enrollar y una vez que ya tenía mi cama de enchiladas voy a empezar a poner lo que es la lechuga y lo voy a preparar con lo demás el jitomate también voy a estar agregándoles un poco de queso en polvo y así es como luce la verdad quedan súper ricas se las recomiendo si te gustó la receta no olvides suscribirte a mi canal dejarme tu like compartir y muchísimas gracias por el apoyo hasta la próxima